Durante el pasado fin de semana, dos fueron las personas que murieron por cuenta de accidentes de tránsito. El comandante de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Fernando Lizarazo, entregó reporte de estos hechos. En uno de ellos, un hombre falleció tras impactar su vehículo contra un objeto fijo en la vereda Campo 38 del Corregimiento del Centro. En el otro caso, un menor de edad perdió la vida al ser arrollado por un vehículo tipo cisterna. Un accidente que ocurre el día 15 de julio, aproximadamente a las 22 y 50 horas, en Campo 38, donde el conductor de un automóvil de placas MTS 078, que correspondía al nombre de Luis Fernando Torres Castillo, pierde el control de su vehículo, choca contra un objeto fijo y, lamentablemente, producto de las lesiones, fallece en el sitio. Las unidades de tránsito llegan al lugar, proceden a hacer el levantamiento de cadáver y el proceso, como tal, es remitido a la Fiscalía General de la Nación para su respectiva investigación. De igual manera, el día domingo, 17 de julio, aproximadamente a las 14 y 20 horas, en la calle 64, frente a Fertilizantes, un vehículo articulado de placas TGK 272, conducido por Osorio Pavón Luis, venía en tránsito por esta vía, lamentablemente, al parecer, un menor de edad, según comentarios de algunas personas que se encontraban en el sitio, intentó subirse a este vehículo cuando iba pasando por cerca de un resalto. El comandante señaló que, a nivel nacional, se vive la problemática de quienes se suben a la parte trasera de estos vehículos como medio de transporte, para movilizarse exponiendo sus vidas. Esto está ocurriendo no solamente aquí en Barranca Bermeja, sino en otras partes del país, donde, lamentablemente, algunos jóvenes, inclusive menores de edad, están utilizando esta práctica. Aquí es de aclarar que en el año 2019, más o menos, 2020, ocurrió un hecho igual en la vía Yuma. Se hicieron ciertos controles, porque también la comunidad del sector, algunos jóvenes, menores de edad, tenían esta práctica. Se minimizó por unos tiempos, pero aquí creo que es importante el acompañamiento de los padres de familia, la responsabilidad que tienen ellos sobre estos menores de edad, para inculcarles el peligro que esto representa. Por su parte, la Autoridad de Tránsito de Barranca Bermeja entregó recomendaciones para que no se registren hechos lamentables como estos. Respetar las normas es clave para prevenirlos. Decirle a todos los conductores y actores viales que somos responsables al momento de estar en la vía de cada uno de nosotros, de cuidar nuestra integridad física y la integridad física de los demás. Por eso, cualquier acción irresponsable que hacemos en la vía puede repercutir en un accidente donde resulten personas lesionadas o muertas, y esto a su vez repercute en familias. Estos hechos registrados el fin de semana, deja dos familias en luto por la pérdida de sus seres queridos. Gracias por ver el video.